So, antes de continuar con el videito, un disclaimer, un pequeño disclaimer, estaba grabando todo con el teléfono, yo pienso que se ve bastante bien, pero no se escucha espectacular, pero todo lo que estuve trabajando lo tuve que hacer con el teléfono, el audio no es el mejor, así que me perdonan ahí, en el futuro haremos upgrades, con el apoyo de ustedes, of course, pero nada, disfruten el video. Dímelo mi gente, que es la que hay, en este videito vamos a estar bregando, vamos a estar cambiando las piezas de mi PC de ahora mismo, las que estamos utilizando en el streaming para jugar y para todo lo demás, y lo vamos a estar poniendo todas esas piezas en el case nuevo, el case nuevo, tengo mucho hope para ese case, un case mucho más grande donde tiene ventilación por arriba, por abajo y por el lado, que es algo bien interesante que no está en todos los cases, Entonces, toda esa ventilación va a crear mejores temperaturas dentro de mi PC ahora mismo, ahora mismo la PC corre bastante crispy cuando estoy jugando Call of Duty y streamando a la misma vez, siempre está como en los 70 grados, y eso afecta el performance, una temperatura que es mala, pero definitivamente dropea frames, porque las temperaturas simplemente están muy altas para correrlo al máximo. Por eso es que ustedes me ven jugando, cuando estoy jugando Call of Duty y streamando a la misma vez, siempre estoy de 60 a 90 FPS, y eso es poco, es un poco de FPS para los componentes que yo tengo. Yo pienso que lo que está afectando es el case, el case no tiene suficiente ventilación, por eso estamos haciendo un cambio. Les recuerdo que yo streameo casi todos los días, de 7 de la noche hasta las 12 y pico, o hasta que me canse, en Twitch, SuperXJJ, los veo ahí. So, vamos a iniciar con un review del case, para que ustedes sepan todas las cosas que tiene y todos los features que trae este case específicamente, acuérdense que el link está en la descripción si lo quieren ver ustedes mismos, pero vamos a hacer eso, vamos a trepar este case en la mesa y vamos a review it. So, el case que tenemos aquí se le llama el Thor, esa es una forma de comprarlo por el nombre de Thor, pero yo sé que tiene otro nombre, no me acuerdo ahora mismo cuál es. Algo interesante, tiene knobs para la velocidad de los abanicos, voy a ver si yo puedo sediar eso y que funcionen como se supone. Tenemos dos USB 3.0, que son más rápidos que los demás USB, en el PC que yo tengo ahora, son donde tengo uno, no importa, no es muy relevant. So, tenemos cuatro en el front panel, tenemos los ports para los audios que siempre tenemos y tenemos un eSATA, yo no sé para qué se utilizaría esto, pero lo tenemos, maybe en el futuro consigo una función y tenemos el power button acá arriba. So, algo que me gusta es que el front panel está como un poquito diagonal versus el mío, el botón está acá al frente y casi no se ve, está como por acá al frente y casi no se ve y siempre estoy tocando el botón raro. Y esta PC específicamente, cuando iba a apretar el botón, si no lo aprieto como que es lo suficiente suave, se queda pressed, se queda hundido, se prende y después se apaga sola. Porque cuando tú dejas el botón apretado de una PC, tú la fuerzas a que se apague, así que ese botón se queda apretado solo a veces y se me apaga. Tengo que estar apagando y prendiendo la computadora y eso no es bueno para una PC. Algo súper cool que hay en este case, esto que está aquí. Mira cómo se levanta eso ahí. Esa es ventilación de arriba, lo puedes tapar, maybe por alguna razón la quieres tapar, o lo puedes abrir con este knob que está aquí. Ahora hay mi case que yo tengo, no tiene ventilación en el tope, es solamente un case cuadrado. Como pueden ver, mi case no se puede ver para adentro, a menos que tengan los RGB prendidos y se vean a través del mesh, que puede ser que se vea, pero no es un thermal, un glass, thermal glass, qué sé yo, para ver completamente para adentro. Yo no le estoy dando prioridad a los looks. Para mí lo más importante es que funcione y este case parece como un case que simplemente la ventilación está, tiene un montón de espacio al frente, tiene ventilación arriba, un abanico gigante aquí al lado. Deja que ustedes, yo voy a abrir eso para que ustedes lo vean. Tenemos toda la ventilación de abajo y tenemos también en el fondo, tenemos los filtros también, no sé cómo se saca muy bien. Averiguamos eso después. Pero tenemos los filtros por debajo de la PC. Creo que en términos de temperatura, definitivamente vamos a tener mucho mejor performance. Ok, pues si no sabían lo masivo que es esto, pues está en mi mano, viendo el espacio que hay a los lados, completamente innecesario. Miren el tamaño que hay en el tope, también completamente innecesario. De hecho, me preocupa que esto tiene un abanico tan y tan bueno, que mi power supply no va a ser suficiente para suplir. Pero vamos a ver. Y tenemos este abanico gigante también en el lado, en el side panel de la PC. Tenemos un montón de espacios para SSD, que se yo, que no vamos a utilizar, en realidad no vamos a utilizar tanto de esos espacios. Hard drive, y que se yo, tenemos los cablecillos. Y algo que no tiene el mío, tenemos un espacio, un fake wall. O sea, todas las PCs tienen esto, pero hay un espacio bien cómodo y unos rotos hechos para el cable management. Ahora mismo mi peso no tiene eso, y el case tiene los cables por ahí tirados, porque son un poquito difíciles de manejar. Esto, no estoy seguro porque esto está alzado así. Tampoco hay un par de cosas aquí que no sé. Sobre todo, vamos a estar aprendiendo cosas juntos aquí, porque yo no he bregado con cases, ever. Mira este abanico, mira que gigante también. Esto es bien overkill, no es por nada. Todos los abanicos que están aquí son bastante overkill. Llegó el momento para sacar todo este regulo que tengo aquí, y sustituirlo. Esta es la parte que es divertida, pero no tan divertida. Ok, so ya quité el motherboard. No lo grabé porque yo no tengo una forma de usar las dos manos y grabar a la misma vez. No tengo stand para el teléfono. Este es el motherboard. Es un Asus Prime 8350+. Es un motherboard que yo compré porque es bien barato. Costaba 80 pesos, creo que era 90 pesos o algo así. Y bastante barato y lo suficiente... Y tenía los specs que se necesitaba. Porque... Cuando yo compré este motherboard, yo tuve que comprar el CPU y 16 GB de RAM para cuando el RAM estaba caro. So, esa es la razón por la que el motherboard... Compré este motherboard específicamente. Y aquí está el GPU, que es una RTX 2060. Vamos a ponerla por aquí bien linda. Ahora, esencialmente lo que falta es quitarle el power supply. Y el hard drive. Esa cosa se puede quedar ahí. Y todos los cables se pueden quedar aquí. So, vamos a hablar de mi... Vamos a hablar de mi hard drive un momento. Mi hard drive es... Sumamente viejo. Acá arriba dice 2014. No sé qué significa el 2014, pero... Eso es más o menos el tiempo que yo compré mi PC. So... Whatever ese 2014 significa, pues... Aquí hay pruebas de que esta computadora es bastante vieja. Tenemos dos teras de hard drive. Que son un montón para cuando existía eso. O sea, para cuando yo compré estos dos teras, un montón. Esto oficialmente va a ser la pieza más vieja en toda mi PC. En todo este case nuevo. Todo lo que va a estar dentro de este case nuevo. La cosa más vieja va a ser esto. No hay nada más viejo porque todo es nuevo. Todo lo he comprado durante el tiempo, durante el año. Hasta el power supply es nuevo. Sorry si escuchan esa alarma del carro, pero pues... So, como... Como dije en algún momento. Yo nunca he montado un nuevo case. So, puede ser que cualquiera de estos cables me confundan un poco y me atracen bien brutal. Hay un par de cosas que yo no conozco aquí. Este cable azul, ¿qué diablo es esto? USB 3. Esto es un cable para los USB que están allá de frente. ¿Ok? Del front panel. Entonces, estos cables parece que son del front panel. Make sense. Pero tengo que chequear bien dónde van estos abanicos puestos. Especialmente el del lado. Vamos allá. Tiempo de montar el... El motherboard. Y quiero que vean este revolu que yo tengo aquí. So, esta es mi lámpara que yo tengo para alumbrar el... 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 El keypad. Esta lámpara mismo no tenía luz porque no estaba conectado a la PC. Esto siempre coge luz de la PC. Porque es USB. So, yo vine y lo conecté porque no llega... No llega aquí. So, lo conecté al... Al módem. O al router, qué sé yo. Deliberty. Bueno, el segundo. Este es el Deliberty. Este es uno extra que yo compré hace años atrás. Y estoy usando ese USB que yo no sabía que estaba ahí. ¿Ustedes sabían que su motherboard tiene un... Digo, que su... Modem tiene un USB. Funciona. Ok, se los quiero enseñar aquí algo... Algo rápido. Algo que yo nunca he hecho... O sea... Algo que nunca había hecho anteriormente. So, parece que estos... Estos cases nuevos traen una forma... Traen las instrucciones de cómo... De cómo instalar los diferentes motherboards. Entonces, no entendía... Qué eran los... Los screws estos que están aquí. Yo no entendía qué era eso. Porque mi queiso anterior no lo tenía. Son basically standoffs... Para que el motherboard no toque... El metal. Y esté separado del metal. Así va a tener mejor ventilación todavía. Y va a ser más cómodo trabajar encima de él. Kind of crazy. No sabía que eso existía. Entonces, dice aquí... Donde dice ATX. Ese es el que yo tengo. Son 1, 3, 4, 5, 8... Esos son los... Esos son los rotos que están en el motherboard. Digo, en el case. Entonces, si tú vienes por aquí... No sé si se va a ver bien. Este, por ejemplo... Aquí en cimita... Dice 3... No sé. Yo sé que no se ve bien en la cámara. Déjame ver si puedo. Mira, este de acá dice 10. Dice 10. Entonces... Nada. Estos cositos van en cada uno de esos rotitos. Y después se le pone el motherboard. Algo nuevo que... Que aprendí. Otra cosa. Casi siempre los... Casi siempre los... Los PC Build Guides comienzan con el Power Supply. Pero mi Power Supply tiene un rebudo de cables. Que no todos los Power Supply tienen. So, prefiero poner el motherboard primero. Y después poner el Power Supply. No creo que sea un problema. Ya que este case es tan grande. Si el case es más pequeño. A lo mejor tienes que hacerlo en orden. Ok. Y el motherboard ya está puesto. Ya está todo... Set. En términos de... Cómo se está aguantando el motherboard. Digo, al case. Creo que nos quedó todo bastante bien. Hasta por acá. Todo quedó bien. En realidad lo que falta entonces. Poner el Power Supply. Identificar cuáles son todos los cables que se van a utilizar. Y... Y puede ser que terminemos más rápido de lo que yo pensaba. Ok. Power Supply está instalado. No sé si se acuerdan de esta cosita. El metalcito. Que estaba ahí. Y ahora que fui a poner el Power Supply. Pues hace perfecto. Hace perfect sense. El que se estaba alzando. Es para dejar el Power Supply. A la altura correcta. Para que tú puedas insertar los... Los screws. Correctamente. Y este es para... Hold it in place. Mientras lo estás montando. So... El propósito. Obviamente todo lo raro que tú veas. En un diseño como esto. Va a tener propósito. La cosa es que... Bueno. No siempre vamos a entender el propósito. So... Ya... ¿Cómo se dice? Ya instalé el... Hard Drive. Power Supply. Motherboard. Falta pasar todos los cables. Hacer ese cable management. Que quede bien limpio ahora mismo. Y después de conectar todos los cables. Incluyendo los de los anicos. Entonces pongo la Graphics Card. Para... Para que entonces la Graphics Card no me moleste. Mientras estoy conectando los cables. Porque eso siempre pasa. Y después se iría a conectar la PC y ver si funciona. So... Ya pasé el cable management. Conecté las cosas importantes. Como el motherboard. El CPU. Pasé el cable de... Del... Del Graphics Card. El del CPU. Solamente puede pasar por el rotito que está allá arriba. Casi no se ve. No funciona por aquí. Porque no llega. Necesitaría una extensión para que llegue hasta allá. Anyways. Eso fuera bien a no en. Es mejor por allá arriba. So... Que bueno que diseñaron ese... Ese espacio ahí arriba. Porque si no fuera imposible conectar el CPU. Con buen cable management. Ahora estoy... Este... Separando estos cables. Estos son los cables que confunden. Y... Uno pensaría que no son tan importantes. Pero yo cometí el error una vez. De conectar los cables donde no van. Y si los conectas donde no van. Literalmente la PC no prende. Ok. So... He terminado de... De montar todo. Está... Está limpio. Está bastante limpio. El cable management se ve súper bien. Nunca he tenido una PC tan limpia como esta. Este... Conecté estas cosas. Esto estaba bien interesante. Si quieren aprender de esto. Pues yo les puedo enseñar en el stream. Ahora mismo fuera como que muy raro. Que explicarlo. Essentially. Existen estas cositas. Que se llaman Fan. B1, B2, B3. Entonces son como extensiones para tus fans. Porque tu motherboard no tiene suficiente espacio. De conectar fans. Y este case nada más tiene cuatro. So... Nada. Son extensiones básicamente. Ok. Creo que está grabando a poca calidad. Porque... Se está quedando así en memoria. Pero nada. First thoughts. Lo conecté. No suena. No sé por qué no suena. Pero no hace absolutamente ningún ruido. Este... El booted. Funciona perfecto desde la primera. Eso nunca me ha pasado. Está todo perfecto. Solamente tiene el mouse conectado. Obviamente los cables de atrás no están limpios. Pero los de frente sí. Nada. Esto se ve como un success. Estoy pensando poner... Ponerlo acá. Creo que acá está mejor. Lo he tenido acá. Pero siento que los cables están demasiado estirados. Bueno pues... Ya terminé. Ya terminé de montar todo. No me dio tanto trabajo montar el case como tal. Yo creo que no me dio la cantidad de trabajo que yo pensaba. Porque ya llevo tanto tiempo montando pieza por pieza. Limpiando la PC. Cambiando CPU cooler. Cambiando thermal paste. Toda esa experiencia definitivamente me ayudó a montar la PC. Que de hecho no cometí ningún error. Y pude conectar todo bien de la primera. Y prender. Y ya todo funciona súper bien. Eso usualmente no ocurre. Por lo menos a mí no me ocurre. Tengo un par de cosas nuevas para enseñarles a ustedes. No voy a enseñar el setup completo todavía. Porque me falta una sola cosa de eBay. Cuando me llegue eso de eBay y lo monte... Entonces voy a hacer un review de todas las cosas que yo tengo en mi setup. Lo que pedí fue un audio interface. Es básicamente un mixer. O sea que los mixers tienen un montón de knobs y son bien grandes. El audio interface es solamente una cosa pequeña para tú conectar el mic. Y conectar tus headphones. Y essentially that's it. Cuando me llegue eso... Enseñaría el setup. Para yo completar mi setup completo, completo. Solamente me faltaría un tercer monitor. Ahora mismo con el desk nuevo que compré. Y teniendo el case en la izquierda como yo dije al final del video. Ahora tengo espacio para tres monitores por fin. Como he querido así desde hace más de un año he querido tres monitores. Pero simplemente el budget para tres monitores no estaba bajo. Ahora que tengo trabajo. Un actual job. Pues tengo el budget para hacerlo. Cuando yo tenga este tercer monitor. Digo, cuando yo tenga el audio interface. Hago el setup video. En el futuro que haga un tercer monitor. Pues hago otro update del setup. Tenemos cable management. Todos los cables de atrás están limpios. Al frente está limpio. Tengo dos cámaras. No sé cómo usarlas todavía muy bien. Pero sí, tengo dos cámaras. La única diferencia con esta cámara es que esta no es 30 FPS. Digo, 60 FPS. Esta es un poquito más lenta de calidad. Pero ahora mismo está a 1080. Y esta está a 720. Esta se debe ver más HD. Pero va a tener menos FPS. Y entonces esta. Va a tener más FPS. Pero. Menos HD. Más FPS. Más HD. Menos FPS. Ustedes me dicen que les gusta más. Pero nada mi gente. Gracias por ver el videito. Asegúrense de suscribirse al canal. Dejar comentarios en el. Dejar los comentarios ahí. Para hacer sus preguntas. Etcétera. Acuérdense que yo estoy streameando todos los días. De las 7 de la noche. Casi todos los días. De las 7 de la noche. Hasta que me acuesto a dormir. En Twitch. Pasan por ahí. Nos vemos mi gente. De las 7 de la noche. De las 7 de la noche. Gracias.